Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República, este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Al filo de las ocho de la noche de ayer, veintiuno de mayo, activistas a lo largo y ancho de la isla realizaron una cadena de oración por el descanso eterno de Antonia Rodríguez, abuela de Idania Llanes Contreras, quien recientemente falleció tras sufrir un derrame cerebral luego de que turbas del régimen efectuaran varios actos de repudio en un periodo de tres días. En La Habana, la dama de blanco Sara Marta Fonseca reunió un grupo de activistas en su vivienda para orar por Antonia Rodríguez, además de emitir un mensaje de condena contra el régimen cubano por ser responsable de su muerte. Desde Baracoa, Rolando Rodríguez Lobaina informó que numerosos opositores de la Alianza Democrática también participaron en la cadena. Otras provincias que participaron fueron Camagüey, Villa Clara, Matanzas y Pinal del Río. Y Dania Llanes Contreras afirmó que agradecía todas las muestras de solidaridad y de apoyo que ha recibido por parte de un sinnúmero de opositores a través de la isla. Por otra parte, desde Placetas, Jorge Luis García Pérez Antunes expresó durante la mañana de este martes 22 de mayo que tanto él como otros activistas dentro del país han quedado muy impresionados con las numerosas actividades cívicas de protesta que se han llevado a cabo a través de la isla durante la jornada Voitel y Zapata Viven, la cual culminará este viernes 25 de mayo. Fecha de natalicio de Pedro Luis Boitel durante la jornada activistas han realizado cacerolazos, debates, encuentros, demostraciones públicas, vigilancia y han colgado carteles en sus viviendas y otros lugares públicos. Según Antunes, la participación de opositores en la jornada ha sido tan masiva que no han podido reportar todas las actividades. Desde Grúa Nueva, Ciego de Ávila, el activista Julio Columbia Batista anunció que durante el pasado fin de semana se reunieron numerosos cubanos en su vivienda para escuchar la programación de Radio República. Según Columbia Batista, la señal de Radio República está llegando a la isla con mejor frecuencia durante los sábados y domingos. También llegaron reportes de audiencia desde Ciudad de Placetas. Les habló Berta Antunes. Berta Antunes. Música ¡Gracias!